Hasta adelante grandes amigos, esperando que aún se la sigan pasando agrodobles Recuerden que estamos en Salona El Tigre de esta noche Vamos a mandarle un saludo bien necesitar para la güera, para sus jardalas, para el Yasmin Que aquí siguen en esta noche presentes Vamos a mandarle un saludo para el rockero Censa Que dice que mañana se va a ir con nosotros a Puebla Así es que continuamos en esta noche Y eso para que ustedes se la sigan cotorreando, dice así Y eso para los mogrosos de la toallina en esta noche Para que se sigan discutiendo, dice así Y eso no es para la madrina, el padrino, el bolas Dicen que se van mañana con nosotros a Puebla It's my day I want my way into your life Cut to resistance like a knife When I'm through your real life And you think I'm on your side I'm always undercover Because I got so much to hide And you think I'm on your side It's the man of the time that's present Of your love Don't see I come from East Berlin And I admit that I might hit It's in the Salón del Tigre So twice before Hoy con un sonido de spider Anyway Esa noche con un sonido de sabotaje Oh and what Con el hijo del rey There ought to be upsetting you Cause I know that you don't have a clue Until I feed my girl away Double agent baby You know I'm always on your side I'm always undercover Because I've got so much to hide Double agent has come to steal Esa para el perro Secret Esa para los tazares 666 Esa para el carnes Esa para el bimbo Rock and roll So you see I come from East Berlin And I admit that I might have been there Esa para el rojero sensei Su pareja It doesn't matter anyway Esa para el chulo Where I'm going Esa para el pato rock Toda la banda de ciudades apresente You Cause I know that you don't have a clue Until I feed my girl away Double agent baby You know I'm all Esa para el metal Para su esposa Esa rojero sensa Recordando viejos tiempos Recordando viejos tiempos The double agent has come to steal The secret of your love Of your love Of your love Échale rojero Of your love Como te discutías en la pista el polvorín Esa toda la banda que sigue presente Use a cover Because I've got so much to hide Because I've got so much to hide My double agent who's come to steal Esa para pocos fueron locos Your love Esa para el pollo Para el rapero I want you Aquí están presentes I'm gonna ¡Gracias!